hey hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos a chala tv dándole seguimiento al caso de la joven cajera de nombre raiza vázquez paulino quien fue agredida con dos vasos de café caliente en su cara por el joven yaciel morel tenemos todos los detalles de lo acontecido hasta el momento si le estás dando seguimiento a este caso te recomiendo ver el vídeo hasta el final para que te enteres de todo el hecho de que alguien le tiene una taza de café encima a un hombre a una mujer o un niño tiene una pena y la pena que tiene es una sanción que es de tipo correccional entonces eso es lo que corresponde y por eso está aquí él le va oportunamente a pedir excusas a todo el mundo por lo que hizo y por eso se presentó tal como habíamos acordado 730 fiscalía aquí estamos ya cumplimos la entrega ahora continuamos tiene que ver con el certificado médico esa muchacha continuó trabajando todos los días si tú no tiene imposibilidad de ir al trabajo y las ideas son curables de uno a una semana la pena es del tipo de jugado de paz del jugado de paz o sea de uno a seis meses esa es la presión ahora si fue tuvo una sanción mayor pues le puede tener hasta un año pero ese es el máximo no necesariamente un año cuando él explique cuál es la relación que tenía de pareja puede hablar de violencia de género ahora es contra la mujer hay un departamento que va a conocer eso eso no violencia de género robo simple de que usted se va a robar dos cafés usted se robó dos cafés de 100 pesos cuando hace un robo pero ya lo dije hubo una discusión entre ellos que lo pagaron no es un robo son 100 pesos además el dueño de bomba el dueño de la bomba que puede creyarse ella es dueño de bomba entonces usted dice yo soy el dueño de la bomba el abogado de una bomba ahora es más la pobre muchacha ahora probablemente la vota del trabajo porque está hablando de que va a demandar la bomba pues ya feliz por te va a demandar la bomba entonces qué va a ser tú como dueño de la empresa lo primero es que si hay un robo tiene que haber una querella de parte del robado de que le sustrajeron entonces el dueño de la bomba le puso querella evidentemente que no no hablemos de eso es el poder diciendo incongruencia que provoca la discusión que fue lo que provocó la discusión la discusión se genera por lo que sea señores estamos en pandemia donde hay estrés él es un joven que tiene un proceso una situación personal que también se podría haber alterado un poco más de la cuenta o sea todo el mundo tiene problemas emocionales con la pandemia el mundo está alterado todo el mundo está ahora mismo una situación que no es normal pero esa ira doctora agradecer a una mujer de esa manera de esa forma por eso está aquí qué fue lo que les provocó qué fue lo que les provocó por eso está aquí pero tú eres el único otro periodista que va a preguntar no ahora lo van a procesar le van a dar lo que corresponde y le van a imponer la sanción que proporcionalmente le corresponde según la ley que van a solicitar ustedes no nosotros no vamos a solicitar nada nosotros vinimos aquí a que sea la fiscalía que solicite nosotros después diremos estamos de acuerdo si eso sí no lo que sea eso lo veremos ahora ya le corresponde a la fiscalía quedó detenido si está detenido porque precisamente había una orden de arresto contra él contrario a lo que declaró la defensa de yaciel morel tejeda el hombre que lanzó café caliente a una empleada de una estación de combustible el abogado de la víctima dijo que el agresor puede ser condenado a cinco años de prisión por violencia contra una mujer feliz portes asegura que tiene un certificado médico que establece que la mujer tuvo quemaduras de primer grado y la está evaluando un oftalmólogo debido a que la bebida caliente le cayó en los ojos y le provocó visión borrosa adelantó que interpondrán la querella formal ante la fiscalía acusándolo de agresión y violencia contra una mujer pues se entiende que si el cajero hubiera sido hombre esta persona no le hubiera tirado los cafés de acuerdo con nuestro código penal no importa si sufrió daño permanente quemadura de primer o tercer grado las leyes dicen que cuando tú ejerces una violencia contra la mujer puede ser hasta psicológica donde no hay daños físicos y el código penal establece una pena de hasta cinco años de prisión sin hablar de golpes y heridas expresó portes al ser entrevistado en un programa de televisión la mañana de este lunes la fiscalía del distrito nacional dejó detenido para fines de investigación a yaciel morel tejeda fue interrogado en la unidad de violencia de género de la avenida rómulo betancourt y en las próximas 48 horas la fiscalía decidirá cuáles cargos le imputa en su sometimiento adelantaron que el hecho constituye un sancionable acto de violencia a una mujer el abogado josé rafael arisa quien acudió a entregar a su representado justificó que en estos días de pandemia todo el mundo está alterado y que la sanción que le corresponde a morel tejeda es de uno a seis meses correccional también dijo que su defendido está muy afectado porque está en un proceso de separación con su pareja la agresión se produjo el 14 de este mes mientras la joven cumplía con su labor y le reclamó al detenido por intentar salir de la tienda presuntamente sin pagar el abogado que su cliente no pagaría el café el ministerio público dice que recopila los elementos de pruebas necesarios para que morel tejeda sea sancionado ahora y como siempre me gustaría saber tu opinión sobre este caso crees que el joven pueda llegar a pagar una condena de cinco años de prisión aparte de la multa que podría ser de 2 a 5 millones de pesos en beneficio de la joven agredida raiza vázquez paulino recuerda dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios y y para los puertos déjenos pasar cuando haya una orden entonces ustedes le pasarán vale la orden vale la orden ahorita hablamos sobre eso hablamos sobre eso ahorita vamos muy temprano ya mire, por el amor de Dios Música 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 Música